¡Hacer este escándalo! ¡Hacer este escándalo! Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra a ese amor entre melumbras que es más fuerte y volcán Escondido de la luna, no se puede continuar Una vida ha sido por fortaleza Escondido de la luna, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo No me importa que me dure y que mi nombre censure Ahora no hay quien me detenga, aunque no para la lengua del alto social Este río desbordado, no se puede controlar Si la rúa es loja señal, no me deja de mirar Escondido de la luna, es un escándalo Escondido de la luna, es un escándalo, es un escándalo Escondido de la luna, es un escándalo No me interesa que te tome por sorpresa, un hombre libre siempre he sido yo Si tengo ganas según lo que me da la gana, yo soy el que decide sí o no Si pisa mal no me tiene preocupado, de tu hermano no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y me lo voy a morir Pienso diferente, no vivo con la gente Y me lo voy a separar Y me lo voy a separar Y me lo voy a separar Escándalo. Por tudo que me tem... Escándalo. Escándalo. No me importa, escándalos... Pues dígalos en el , no me importa... El escándalo es un escándalo El escándalo es un escándalo El escándalo es un escándalo